Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Mercedes porque como dice la escudería Mercedes, Sackir no decidirá el futuro de Russell bueno, como sabemos Toto Wolff, el máximo representante del equipo alemán de la estrella, asegura que la actuación del joven corredor británico no será utilizada como arma de negociación porque como sabemos siguen apostando porque Hamilton se quede con la escudería alemana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos George Russell es uno de los nombres más destacados de este fin de semana durante el Gran Premio Sackir como sabemos el corredor británico que sustituye al inglés actual campeón mundial Lewis Hamilton en la escudería Mercedes por su positivo en coronavirus demostró una tenaz seguridad al volante del monoplaza de la escudería de la estrella desde los libres 1 de la segunda carrera que se disputa en el Gran Premio de Bahrein durante dos semanas bueno, si son varias las miradas que están puestas sobre el joven británico, el resto se centraba en su compañero para este fin de semana el finés falteribotas porque el corredor finlandés no se pudo con el joven corredor inglés en ninguna de las dos sesiones de libres del día viernes y evidentemente saltaron los primeros rumores sobre un posible cercano, o sea, sobre un posible reemplazo en un futuro no tan lejano no obstante, el jefe del equipo con cuartel general domiciliado en Brackley, Toto Wolfe aseguró en la rueda de prensa oficial que nada de lo que sucede durante este fin de semana va a decidir el futuro de George Russell y esto es lo que dice el mimísimo Wolfe una situación así nunca sería utilizada como una especie de poder de negociación y por él ni por nosotros yo respeto mucho quién es, cómo conduce sus resultados y lo que pasa este fin de semana o el próximo no tiene ninguna influencia en nuestras conversaciones bueno, precisamente la historia de George Russell con la marca Mercedes-Benz podría extenderse a Abu Dhabi en caso de que Hamilton no tenga ningún negativo de COVID-19 después de su periodo de 10 días en aislamiento y esto es lo que se dice, hay que estudiar bien la situación porque muchos deportistas dieron positivo durante mucho tiempo y también fueron infecciosos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao